¡Suscríbete! No contesta con toda la verdad Así que ya le damos la bienvenida a Ricky Musso ¿Cómo estás Ricky? Buen día Uruguay, buen día Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo sí, vos Bueno Ricky, estás en un gran momento, estás presentando formidables Se te viene el show oficial ahora en Salacita Rosa el próximo 14 de agosto De todo eso vamos a hablar después Ahora te vamos a someter a una serie de preguntas Son cinco preguntas para ser concreta Una de ellas, ya sabés Si se te complica demasiado contestarla podés mentir ¿Solo en una puedo mentir? Sí, bueno Se supone que sí Se supone que en una sos explícito Y si no miento en ninguna, ¿qué pasa? Bueno, ¿sabés qué? Jugar y hacer lo que quieras Yo te voy a hacer las preguntas y después vemos Porque me estás haciendo vos demasiadas preguntas a mí No es la idea ¿Arrancamos Ricky? Primera ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, hermano de Roberto Musso Durante muchos años conformando el Cuarteto de Nos Hasta que, bueno, terminan de publicar el disco Bipolar Una presentación hiciste con ese disco Y después te abriste, ¿verdad? Del Cuarteto de Nos Pero durante muchos años trabajaste con tu hermano Te abriste Me caí Con tu hermano Roberto Musso Bueno, entonces la primer pregunta es ¿Qué virtud te gustaría tener de tu hermano? ¿Y cuál crees que le gustaría tener a él de vos? Me gustaría que... ¿Viste que él tiene un ojo desviado? Pero ve bien A mí me gustaría ver como ve él Que nunca uso lentes Esa perspectiva, digamos Pese a eso Y a él le gustaría tener los ojos más derechos Como yo Bien, perfecto Pero no ver como yo Y esa picardía no iba a faltar Esa ironía, esa picardía, ese sentido del humor tan particular Como padre de hijas adolescentes Dos hijas adolescentes Saludos ¿Qué están haciendo? ¿En qué sos un padre moderno? ¿Y en qué sos un padre chapado a la antigua? En todo soy chapado a la antigua Ellas saben a lo que me reciben No, pero queremos saber nosotros ahora Por ejemplo, te presentan un galán Un joven Un joven se presenta en tu casa Se presentan todos los días en mi casa A los mismos A los mismos Y se comen todo De hecho ahora está uno en casa Bueno, ¿y qué quiere decirle algo? ¿Querés decirle algo? Al que está en tu casa en este momento No sé qué haces en casa hasta ahora Se tienen que ir al liceo, loco Ya está Sí, sí Pero bueno Uno se imagina O sea, padre que conformó cuarteto de nos Músico Copado Famoso ¿Y sos un chapado a la antigua? A ver Todo comienza cuando llegás a tu casa Y se acabó el jamón de la heladera O el queso Así que lo que te molesta de los novios No, yo que a mí no me importan esas cosas Es que se coman todo Sí, sí Hay que cocinar para cuatro ahora Además de nosotros somos cuatro O sea, hay que cocinar para seis Claro Y somos músicos Hablás con tus hijas de algunos Sí, sí Lo tengo claro Lo tengo claro Hablás con tus hijas No, es un tema que realmente ¿Te sentás a hablar de temas? No, no me interesan esas cosas ¿No? ¿Y ellas te piden consejo? Sí, todo el tiempo Bien Sigamos Te gusta arreglar objetos Ya sabemos Estás todo el tiempo arreglando máquinas Aparatos Bueno, en eso sos un capo ¿No? Ahora, ¿qué tan útil sos En las cosas de la casa? Como marido Es que la mayoría de las cosas que tengo que reparar Son de mi casa O sea, te das mania con todas las cosas de la casa ¿No? Únicamente con lo que vos tengas interés Que puede ser un instrumento Sí, siempre estoy Aparte, como siempre Trabajé en estudios de grabación En este país Cada vez que pones un estudio de grabación ¿Qué haces? Te alquilás una casa de altos Y ahí ya, bueno Que lana de vidrio Que revoques Que cosa Que caño Ahora ya no paso trotes Ya de Me duele todo La última vez que demolí una pared Para entregar una casa alquilada Ah, bueno Me agarré tendinitis Y está Y ahora ya terciarizo el servicio O trato de no poner estudios Bien Es un cuento a todo lo que tiene que ver Con que vos trabajás en tu casa ¿Verdad? Que vos decías el otro día Me contabas Ocupás la cocina de tu casa Digamos Todo este último trabajo Sí Fue hecho en la cocina de tu casa Con la paciencia ¿Verdad? Del resto de los familiares Sí, sí, sí O la impaciencia O la impaciencia Un calvario Así denominó la experiencia De haberlo producido en su casa Un calvario para ellas Para ellas Son todas mujeres Son todas mujeres Tengo esposa Dos niñas adolescentes Que son niñas La otra vuelta me pregunta un alumno Empiezan las clases Porque yo soy docente De esto de unido Usted es el padre de ¿Es algo de Luis Amuso? Sí, pero es una nena ¿Por qué me preguntás? Pedro Y después le dije Después a la distancia Le dije Pobre tipo Se lo dije en serio Aparte Porque yo siempre estoy haciendo chistes Pero en ese momento Como que me quedé re serio Te ves que tocó la fibra Ahora ya está Y no era nada Por suerte ¿Está todo bien? No sé Que me hayan contado Que me hayan contado No era nada Hace mucho de esto Hace un par de años Bien Bueno, te preguntaba No me terminaste de contestar Igual concretamente Lo de la casa Porque a mí me preocupa saber Si vos, por ejemplo Sos un marido útil Útil en el sentido De sacá Poné Arreglá ¿Entendés? Sí, mientras tengo tiempo Y a veces demoro mucho ¿Y tenés tiempo? Porque si la acusas Siempre es que no tenés tiempo Generalmente no Realmente no Ahora que estoy haciendo un recital Tengo que hacer mucha cosa Porque yo no terciarizo casi nada Claro Tengo visuales en todos los temas Las tengo que hacer yo Si vos estás en todo Estás en todo Demasiado Este disco, por ejemplo Estás en todo Pero es porque soy integrado Nada más Ahora voy a dejar de hacer música Porque ya me estresa tanto Que el próximo disco Va a ser Guitarra y Voz Y está Hecho a todos Muy bien Bueno, invitada A todos los músicos A todos los formidables Bueno, vamos con otra pregunta ¿Esta era una pregunta? Esa era una Lo que pasa es que Como vos te desviás bastante En la respuesta Yo necesito Yo necesito Que la pregunta A mí me pidieron Que las preguntas sean contestadas ¿Sí? Después vemos Y con la verdad Con la mentira ¿Qué te pareció El último disco Del cuarteto de Nos Habla tu espejo? Me encantó ¿A que nos? Me encantó Bueno Pero explayaste un poquito Pero no es que decir Sí, no A la respuesta ¿Qué es lo que más te gustó? Un tema Por ejemplo Que el No llora Te temo No me lo desacuerdo El No llora Es el que más me gustó Del disco No pongas cara O después me tenés que decir Yo no te estoy poniendo Ninguna cara Yo te estoy dando el tiempo Para que pienses La respuesta tranquilo Y me contestes Yo no tengo apuro ¿Alguien tiene apuro acá? No, bueno Entonces ¿Y el título ¿Te gustó? ¿Habla tu espejo? ¿Vos te hablás al espejo? ¿Así el espejo te habla? No, vos no tenés que hablar del espejo El espejo te tiene que hablar A mí me da miedo El título me hace acordar A las películas de terror Esas que dan Ya como miedo Aparte hay tanta película de terror Que en el espejo salen cosas raras Así que te dio miedo El título ¿Te gustó el disco? Pero me dio miedo El título Sí, sí Bien Hubieras sugerido otro Mucha gente No va a comprar el disco De hecho es un fracaso No lo compró nadie No como el mío Que es un disco de bromo Por el título Pero a mi niño No le voy a comprar este disco Porque le va a dar miedo Capaz que piensa la gente Yo le aconsejo a mi hermano Y a mis amigos Que le cambien el título Por las dudas Perfecto ¿Seguimos? Dale ¿Estás bien? ¿Quieres tomar un poquito de agua? Dale, por favor Dale Formidable se llama tu disco Sí ¿Eso fue lo que sentiste Cuando lo terminaste? No, no Esa sensación de Es formidable Porque ninguna canción del disco Se llama formidable Es decir, el título es aparte Porque a veces tienen esa costumbre Los músicos de Tomar una canción Como título del disco No, tiene una historia mucho más agudida Ah, no fue una cosa así como decir Soy formidable Lo viste y lo escuchaste Y dijiste ya está Formidable Yo no me creo formidable Yo de hecho no me gusto mucho Yo lo que hice fue Grabar todas las canciones Y después El último día Ya Terminó La cuelgo Que fue el 3 de julio del año pasado Está, lo cuelgo Terminó el disco Lo colgaste en una plataforma Sí, le tengo que hacer una tapa Una tapa Aunque no sea un Sí, no Lo colgué de mi página web Rikimusa.com Ahí está En la web Y un zip Para bajar Lo que pasa es que no tenía tapa Y en ese momento Yo venía metiéndole ¿Cómo se llama? Carátula a los archivos Como para ubicar rápido Porque tenía tanto archivo diseminado Que las carpetas que tenían Algo de eso Le había puesto La carita esa de la tapa Que no sé Era un flyer de un recital Que había hecho un año antes Un flyer de internet O sea, voy a tocar Y ponía esa carita Que era la cara mía Que le pedí a un amigo A Martín Que sacara Sacara una foto en alta Porque siempre me piden Foto en alta ¿Qué es? O sea, yo no tengo celular Para sacar fotos Tengo una máquina de fotos No, pero no tenés en alta Sacame una foto en alta Con muchos puntitos ¿No? Con una máquina cara Me sacó la foto Y de 600 Que me sacó Ninguna todavía Fueron 600 Tengo el diente torcido Me meto una sonrisa perfecta A internet Pero la meto mal Para que se nota No voy a mentir Bueno, dicen que ahí Un poco jugaste también Con la ironía De lo que fue raro ¿No? Que fue todo también Como un collage No, porque raro era como una Armar con todas las caras Una sola cara Como bueno El conjunto Donde todos intervienen Esto era falsificar mi cara Que no Las cosas que no me gustan ¿No? Bien Entonces me metí unos ojos celestes ¿No? Y me iba a meter Me iba a poner rubiecito Pero lo que pasa Que rubiecito Con el fondo amarillo No rendía tanto Me dejé el pelo negro Y la hice En dos minutos La ataba Y quedó así Y después me acostumbré Tanto a eso Como tapa Que quedó de tapa Entonces decía Ahora sí Formidable ¿No? Ahora Qué feo que estoy No sé qué Dientes falsos Ahora sí Formidable Bien Fantástico Una palabra así Como media antigua También me gustaba ¿No? Un gran aplauso Gracias Ricky Te voy a decir una cosa Igual ahora lo vamos a Analizar con mis compañeros Le puedo preguntar al público ¿Por qué me aplauden? Porque pasaste la prueba De las preguntas Pero fueron dos No, no, no Fueron cinco preguntas Y te voy a decir una cosa Ah, yo me tengo que acordar Cuando no mentís Te explayás Tranquilamente Y cuando mentís Sos monosílabo Ah, mirá Pero eso lo analizamos Igual con Cristian y Fede Mientras tanto Nuestro aporte Del señor Ricky Musso Y seguimos charlando En el leading Tomamos Fosfato disódico Con mononitrato De tiamina Nos gusta El ácido fólico El óxido de zinc Y la dextrina Luchamos Contra el monopolio De naturaleza imperfecta Y es nuestro aporte Invalorable a la humanidad Los indignos Persiguen No quieren Matar Nuestro aporte De fisco formidable Ricky Musso Que pasó por Avin Declarante Yo me juego Bueno, ¿en cuál mintió? ¿En cuál mintió? Matar Qué alto que está el coro Mintió en más de una Hizo traba ¿Sabés que mintió en más de una? Yo creo que Hay que dejarlo al libro El vedrío del invitado Que mientan las que quiera Yo creo que mintiste como en tres Yo creo que mentí en muchas más Sí, puede ser Pero no me acuerdo O sea, de cinco Mintió en seis Sí En definitiva Yo creo que No, no Suscribo lo que dijo Sole Que cuando mintió Fue como bien conciso Una palabra Sí, exactamente Todavía más se tentó en alguna Generalmente referías Al cuarteto de no Creo que no le encantó Habla a tu espejo Ah, sí, mirá Sí Yo no sé mentir Es que el cuerpo El cuerpo habla Me aburre mentir Es como un género Estrés adicional Sí A mí me estresa todo Todo Y mentir es horrible Te queda como Pa, tenés que resolver otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Al final se te arma toda una estantería De mentiras Que no te acordás cuál habéis dicho O cuál no Es muy complicado Yo dejé de mentir hace de años Qué bien Qué saludable eso En los shows En tus espectáculos Conservás la esencia De tus orígenes musicales Cuando te presentabas Capaz Con el cuarteto Antes del cambio De la metamorfosis del cuarteto Lo que pasa es que Mis temas nunca cambiaron mucho Si te fijás Los temas míos En discos del cuarteto Son como aparte De los de mi hermano Y los de Tabela Aparte Son como tres compositores completamente diferentes Creo que Tabela También sigue haciendo Lo que hace en el cuarteto En su etapa solista No En su faceta solista Y este Y no sé No es una cosa Que no he evolucionado Tampoco No, no Escucho mis temas de ahora Son mucho más normales Que los de hace unos años Pero tampoco me tiene sin cuidado O sea Voy hacia donde vaya Mi corriente De todas las etapas Que tuvo el cuarteto Bueno Vos estuviste desde la fundación Hasta 2008 ¿Tenés una que sea tu favorita? No, todas me gustaron Realmente Ya cuando me dejó de gustar Me fui Todas me gustaron Todas tuvieron su encanto Y sus cosas duras Sobre todo al comienzo Que es muy difícil Armar algo acá Y los comienzos En este país Pueden ser 15, 20 años ¿No? O sea No es un comienzo Esos tres meses De los Beatles en el cavern No Acá los comienzos Capaz que son 15 años De tocar en recitalitos En teatritos En cosas ¿Y cómo está hoy Para tocar? Peor Peor que nunca Porque yo me acuerdo Cuando En esa época Por lo menos Vos hacías un teatro Yo qué sé Un El Estela Estaba pensando En esa sala mismo Y ¿Cómo se llama La que está en Colonia? El Tinglado El Tinglado Hacíamos muchos tinglados No sé qué Salas para 200 300 personas Que era un lindo tamaño Ahora Ya como que Tenés salas muy grandes O media discoteca O no sé qué Tipo la trastienda O music box Y después tenés Bares Para 10 mesas Entonces ahí no sacás Ni para el fle Llenando Entonces Como que en el medio Hay muy poca cosa Perdés plata Para ir a tocar Y no se estira Ir a los lugares del medio Aparte Entonces es muy difícil Pero no se vende Tanto un disco Además ¿Dónde está el negocio De ser músico? No está No está el negocio Pero no está el negocio De nada en este país No es una cosa de la música ¿No? O sea Se puede vivir de la música No Y se puede vivir de otra cosa Y tampoco Tenés que hacer 15 trabajos Del otro Bueno lo cierto es que Por lo pronto Si tenemos una fecha ¿En cuántos lugares trabajamos? En este momento ¿Cuenta el padre? No En este momento en dos Bueno ¿Es? Sí Una manera de colaborar Con la música Es yéndolo a ver A Ricky Musso Que va a ofrecer Un formidable espectáculo El 14 de agosto 21 horas En Salacita Rosa Muchas gracias Ricky Por haber venido Vayan a verlo Que es un show Con las canciones del disco Canciones viejas también Muchos videos Videos Y se van a divertir Va a estar muy divertido Y queremos ver A la banda En acción también Como la veíamos allí ¿Esto fue en San José o fue en...? Sí San José Las entradas están en Ticantel Y se las pueden comprar Perfecto Ahora dentro de 5 minutos Notable Muchas gracias Ricky Ricky Musso pasó por Buen Día Uruguay Un placer